En realidad esto fue un impulso de los propios padres, o sea, fue impulsado por los propios padres porque nosotros nunca pedimos nada, jamás, ni siquiera un espacio para ningún medio de comunicación. Cuando hemos tenido, se nos ha dado, es porque nos han invitado por diferentes razones, ¿no? Nuestro trabajo ha sido siempre muy silencioso, trabajo de hormigas, una red que se establece de padres y todas, y las familias, porque están todos involucrados en el mismo sufrimiento, tratando de que encuentren sentido en esto que les ha ocurrido, en esta transformación interior que se produce a partir de la muerte de ese hijo, ese niño, ese joven, ese bebé, ese adulto, en realidad no importa la edad de los hijos, ¿verdad? Ni la causa tampoco. Entonces, todo esto nos sorprende enormemente cuando los papás de Río Terceno fueron los que inician todo esto, hay una mamá muy propulsora que es Élida Ceruti de Calvi, y apoyaba por su familia, sus hijos, su esposo, y después finalmente todos los grupos que se hacen eco de esto y envían cartas apoyando esta moción. Bueno, y ahí nos enteramos de que ya estaba todo en marcha, nosotros no teníamos idea. Así que, bueno, fue una gran sorpresa, muy grato en el sentido de que surgiera de los propios padres, del grupo de Renacer Río Tercero. Renacer surge en Río Cuarto, pero, digamos, son los papás de Río Tercero los que convocan a todos los otros grupos que están alrededor, desparramados en el mundo, para que escriban cartas apoyando esta moción. Y, bueno, finalmente nos confirman, nos dicen que esto está pasando. Nosotros no tenemos idea, por cierto, porque son estas cosas que para nosotros nunca pedimos nada, como te decía, y no sé si eso salió, pero, digamos, entonces fue muy grato porque, digamos, es un reconocimiento de una casa de autos estudios a una tarea que se hace no solo silenciosamente, sino que, además, legalmente es como que no existe, porque no tenemos personería jurídica, no manejamos dineros ni subsidios, no estamos ligados a ningún partido político, ninguna ideología, es una paridad total entre sus miembros, y cada grupo tiene autogestión, aunque nos basamos todos en una esencia y fundamentos que están bien demarcados, eso basados en los valores universales del ser humano, por lo tanto, no es algo que esté sujeto a una discusión, porque todo el mundo se identifica con el respeto, la dignidad, el ayudarse mutuamente, la libertad de hacerme cargo de la situación que se me presenta, y lo que yo hago frente a eso, mi propia actitud. Así es que, bueno. Alicia, ¿cómo surge el grupo? Porque me imagino que ahora hay un montón de ciudades, de lugares fuera del país donde funcionan los grupos, pero el inicio, ¿cómo fue? El inicio fue en Reino Cuarto, donde estábamos viviendo en ese momento, ahora estamos en Córdoba, y al partir nuestro hijo Nicolás, de 18 años, amor de mi vida, quedando con nosotros Luciana, el otro amor que nos queda de este lado de la vida, y con Gustavo, de mi esposo, estábamos convencidos de que un hijo no puede irse del mundo, de nuestra propia vida, de nuestra existencia, sin dejar tras de sí un mensaje tan valioso como ese mismo hijo, y empezamos a buscar, nos abocamos a la búsqueda del sentido que yacía latente allí, en esta vida que de aquí en más debíamos vivir, sin el hijo físicamente, pero sabiendo que ese mensaje que él nos había dejado, debíamos develarlo. Y finalmente se tradujo en el servicio, en la ayuda mutua. Y acá, lo que hablamos nosotros ya no es solamente ayudar a un padre que sufre, acá estamos hablando, vamos mucho más allá, nosotros estamos mostrando, porque nunca imponemos, mostramos valores, los valores más fuertes y más genuinos del ser humano, sobre los cuales edificar, construir nuestra nueva vida. Y entonces nos convertimos en seres más útiles, aún que antes, para la sociedad, porque somos seres que emergemos del dolor, más enteros, quizá un poquito más sabios, quizá, y sabiendo que se puede, que la fuerza indómita del espíritu, como dice Víctor Frankl, nos va a guiar y nos va a llevar por el buen camino. Entonces esas personas se convierten en referentes sociales, en cada uno en la comunidad donde se haya inserto, y de a poco así se va irradiando todos los valores por los cuales nosotros vivimos y tratamos de que se presunte en nuestra vida diaria. Y entonces eso se irradia, se irradia a los demás, a los que nos rodean, a la misma sociedad en la que estamos. Y ya que hablás de irradiar, ¿cómo fue que sale de Córdoba, que sale de su ciudad y esto se empieza a expandir? ¿A ustedes los empieza a buscar gente que se entera, que busca alguna ayuda? Porque aparte, yo pienso, ¿no? Ahora, en los tiempos que corren, estamos todos muy familiarizados con la psicología, con la terapia, con buscar en internet, pero si nos remontamos 34 años atrás, me imagino muy complicado y muy difícil encontrar una ayuda. Es real, es real por un lado, aunque todo tiene su razón de ser. Porque en las redes sociales ahora es un arma de doble filo. Por un lado nos conecta con el mundo, pero por el otro también nos puede enviar señales equívocas o falsas y en cambio en el momento que surge Renacer, todo era por carta, teléfono. Y los grupos, la gente se iba enterando de boca en boca, hasta que cuando se cumplía ya, casi todavía no habíamos llegado a cumplir el año de vida en Río Cuarto. Ya se había formado un grupo en Coronel Moldes, más al sur de Río Cuarto, y otro en Villa Mercedes de San Luis. Todos padres que se fueron enterando por otras personas que esto existía. Tal era la desesperación de los padres que hasta ese momento no habían encontrado nada más que lo convencional. Estaba escuchando con mucha atención lo que decías y te quería preguntar cómo es que a ustedes se acercan, no personalmente, sino a través del grupo o a través de Renacer, se acercan a una persona que saben que ha perdido un hijo. Porque yo creo que es de las cosas que uno no puede ponerse en el lugar si no le pasa, que no la puede imaginar. Y siento que quizá en ese momento muchas personas no quieren que les hablen, que les ayuden, no quieren escuchar a nadie. Entonces te quería preguntar eso. ¿Cómo es el acercamiento para tratar de ayudar a estas familias? Bueno, en los comienzos ahora es muy distinto porque ya todo el mundo sabe, todo el mundo digamos que pierde un hijo o tiene un familiar o un amigo que ha perdido un hijo, sabe de renacer. Alguien le dice o lo refiere a renacer. Entonces ya allí, digamos, se conectan por teléfono o se visitan, pero ya es como que es más aceptado. Mientras que en el momento que surge, cuando nosotros tenemos la idea, comenzamos a golpear puertas de padres que no conocíamos y que habían perdido hijos dentro de ese año. Y nunca fuimos rechazados. Jamás fuimos rechazados porque también éramos padres. Entonces, así de a poquito es como se fue formando el primer grupo. Luego que sale esa única, esa primera nota, justo un mes antes de que se cumpliera un año de la existencia del grupo, un alumno mío, yo soy profesora de inglés, un alumno mío que es periodista, saca una nota en el diario puntal de Río Cuarto y de la zona, y bueno, y allí se empieza a acercar muchas personas de diferentes lugares, pueblos y ciudades. Y después se da el tema de Mirta Legrán se entera, entonces leen una nota en el diario La Nación que nos hacen en un momento que nunca sabemos quién, le habló a La Nación para que nos hicieran una nota, no lo sabemos, nunca más, nunca lo sabemos, y salió una nota en el diario La Nación y allí entonces se fueron enterando otras provincias y nos llamaban y nos decían dónde queda Río Cuarto, queremos llegar hasta allá. Y bueno, y así sí se dieron también tres programas con Mirta Legrán, porque ella se enteró y nos llamaron de la producción, jamás nosotros ni lo planificamos ni lo pensamos, pero ya teníamos las bases sólidas sobre las cuales trabajar, eso sin duda. Y nosotros no empezamos el grupo para consolarnos nosotros, eso es un gran error que la gente incurre creyendo que es así. No, nosotros estábamos bien y convencidos de que teníamos la necesidad de dar amor, en homenaje a Nicolás, en homenaje a Luciana. Y entonces esa primera reunión, nosotros nunca desde que empezamos a renacer derramamos una lágrima en una reunión. Y a los papás se les dice algo muy importante cuando entran. Vienes aquí a que te consolemos, te pongamos la mano sobre el hombro y te digamos, te comprendemos, nosotros también hemos pasado por eso. Y bueno, y queda ahí. O vienes para dar algo de ti, algo tuyo, algo de vos, en homenaje a esos hijos. Y todos los padres eligen la segunda posición, quieren dar algo en homenaje a los hijos. Entonces, si bien se les pone una mano sobre el hombro y dice, te entiendo, pero se les... Depende de la voluntad, claro, también depende de la responsabilidad. ¿Cómo? Que también depende de la persona, obviamente. Exactamente. Que no pueden solucionar o... De aceptar lo que les pasó, de hacerse responsable de su respuesta frente a este interrogante tan grande y tan duro de la vida. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.